No luchamos solamente por nuestra libertad, luchamos por la libertad de todas y de todos y de todes. Haití está siguiendo y pagando esa liberación en la cual hoy gozamos todas y todos nosotros, en América Latina y el Caribe, y en todos los lugares del mundo. Haití es el faro, el faro para nosotras, las personas negras, afrodescendientes, que vivimos constantemente el racismo, el racismo que quieren seguir aplicando en Haití y en toda Latinoamérica y el Caribe. Porque estas fuerzas, estas fuerzas militares vienen a esto, a solamente asometer, a violar, a decirnos, miren, miren lo que estamos haciendo, miren lo que ustedes van a tener que seguir haciendo, agachando la cabeza, siendo quienes van a pagar todas las deudas y les vamos a seguir pagando al imperio y a las Europas, las hambrunas que nos hacen pasar a nosotros. Y vamos a seguir viviendo este extractivismo de nuestras intelectualidades, de nuestros líderes, líderes que matan, sistemáticamente nos matan a nuestros líderes. Y acá en Argentina, en el año 96, hay un compañero asesinado por la policía de Cava, y ese asesinato, hoy, hace 24 años que venimos pidiendo justicia, pero recién en el 2020 logramos que Argentina tenga una condena internacional por racismo, porque por perfilamiento racial, a José Delfina Costa Martínez lo mató la policía de Cava. Y es un precedente, compañeras y compañeros y compañeres, porque acá en Argentina, por negro, te matan. Fue considerado un caso de gatillo fácil, pero su hermano, Ángel Acosta Martínez, logró, logró ante la corte internacional, que fuera considerado un asesinato por portación de rostro, por odio racial. Y eso es lo que sucede en toda Latinoamérica, con nuestros líderes, así como mataron a Mariel Franco, así como mataron a Martin Luther King, así como vienen matando a todos nuestros líderes, así como mataron al líder haitiano, y así como nos matan a los líderes que van saliendo, pidiendo nuestra libertad, y que las fuerzas armadas, las fuerzas policiales, la gendarmería, hoy los pueblos que se alzan para la autodeterminación, son los pueblos castigados, como el pueblo mapuche, como la nación mapuche. Hoy, cuatro presas todavía están encarceladas. ¿Y dónde estamos? ¿Y dónde están las demás organizaciones, los movimientos? Yo quiero hacer un llamamiento a los afrodescendientes, a las negras de esta Argentina presunta, a que acompañen este 2 de noviembre, a que vengan, que vengan con sus campadores, que vengan con los sicuris, que vengan a acompañar al pueblo haitiano. Pero ¿saben qué pasa, compañeras y compañeros? Acá somos cuatro, cinco o seis personas negras, afrodescendientes. Nuestros compañeros y compañeras viven por debajo de la línea de la pobreza, muy por debajo de la línea de la pobreza. Y tienen que alimentar a su familia. Pero hoy, hoy sí los necesitamos. Queremos que estén presentes, este 2 de noviembre, porque Haití tiene una libre determinación y no podemos dejar que de vuelta vengan a asesinar y vengan a decirnos, agachen la cabeza, ustedes nunca van a ser libres. Eso es lo que quieren decirnos. 200, 300 años después, seguimos acá pidiendo la libertad cuando ya somos libres. Pero todavía, en esta Latinoamérica de semicolonia, seguimos sometiéndonos. No a la intervención imperialista en Haití. No. Eso es lo que tenemos que decir. que se retiren, que se vayan, que no los necesitamos, que los pueblos libres están para ayudar a los pueblos libres. Gracias. Bravo. Gracias, Sandra. Ahí estamos. El primer embargo contra Haití. Gracias. 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 Gracias.